Bueno, muy buenos días, estimados profesores. Les damos la bienvenida de nuevo este año. La idea de poderlos acompañar nuevamente, gracias al ingeniero Ricardo, en este curso vamos a compartir los conocimientos que tenemos con el ingeniero Hugo. Y como él decía, vamos a retomar y vamos a hacer un repaso para que ustedes, digamos, vuelvan a integrarse a esta nueva narrativa y a este nuevo curso. La última sesión habíamos quedado en el módulo 4, ya estábamos empezando a ver lo que son las APIs, pero pues lo que vamos a hacer ahora es un repaso y hasta llegar al capítulo 4 para dar cierre a la parte de APIs con Postman y con Python. Entonces, habíamos hablado de unas megatendencias, ¿no? En este caso, todo esto va hacia la globalización, la transformación digital, la sustentabilidad, la automatización de procesos y ahí es donde estamos nosotros. Esas tecnologías y esas tendencias tecnológicas también están como el internet de las cosas. Ya vimos que varios van a tomar este curso este año, lo van a orientar y la idea es profundizar en lo que es programación y automatización. Para eso, del capítulo 1 al 4 hay varias herramientas. Y, digamos, también podemos integrarnos en la parte de seguridad multinube y acceso inalámbrico que ya está trabajando en la parte de redes con Wi-Fi 6 y 5G. Bueno, habíamos hablado de esa parte de la transformación digital y es importante empezar a hacer el cambio para poder ser competitivos. Vemos que el código es importante, el código está haciendo, digamos, muchas transformaciones a nivel de cualquier empresa y entre ellas, pues, lo que es redes y Cisco no se queda atrás. Entonces, habíamos tocado varios temas. Habíamos tocado varios temas de esa transformación y, pues, parte de esa transformación es este proceso de formación con Internet. También involucrar esos pilares de la revolución industrial, ¿no? Ahorita llega fuertemente todo lo que es automatización para los que vayan a orientar en sus academias lo que es Internet de las Cosas. Y, también, habíamos hablado, pues, de Python, ¿no? Importante realizar ese curso a profundidad porque con el ingeniero Hugo nos hemos dado cuenta al desarrollar la computación física y lo que son APIs que se necesita el conocimiento pleno en Python para esta parte de este curso. Entonces, pues, ya habíamos hablado de esa revolución industrial y de los pilares. Entonces, sabemos que este curso, digamos, impacta a esos nueve pilares o los cinco, ¿sí? Pero nos interesa mucho ya trabajando a fondo lo que son sistemas de integración, donde ahí está la verdadera automatización, ¿sí? Entonces, algunos podrán tomar hacia el Internet de las Cosas, otros lo podrán tomar hacia, digamos, lo que son los AGB y otros hacia la computación en la nube, pues, que ya muchas empresas están migrando, como se decía, el año pasado. También en la parte de Big Data y hemos visto proyectos ya investigando donde definitivamente la mezcla de estas herramientas que vamos a ver en el curso, pues, nos permiten ser mucho más ágiles y más rápidos, digamos, en cualquier proceso. Y, obviamente, preocupa mucho en la parte de ciberseguridad. Entonces, en esta parte deberíamos ingresar, ya que, digamos, todo lo que se está haciendo es a través de Python también. Entonces, es una gran herramienta. La ha escogido Cisco por su versatilidad, por su facilidad en el aprendizaje. Tiene la menor, digamos, dificultad para enseñarlo y para aprenderlo. Entonces, es una buena herramienta. Y hablábamos de muchas tecnologías emergentes en las cuales podemos aplicar esto. Entonces, nosotros le hablábamos a los estudiantes, mira, nosotros le podemos orientar Internet de las Cosas, facilitar ese proceso de formación. Pero ellos son los que deciden hacia qué tecnologías. Entonces, muchos de ellos nos sorprendieron. ¿Por qué? Porque ya sabían estudiantes de décimos, ya tienen impresoras 3D y saben imprimir partes. Y otros tienen papás ingenieros o papás profesionales que trabajan en muchos de estas ramas. Y yo les decía, mire, qué bueno. Qué bueno poder enseñarles y orientarles esta parte de programación para que ustedes ian hacia dónde. Hacia qué tecnología emergente ustedes van a aplicar, pues, estos conocimientos. Entonces, tenemos una gran oportunidad de ampliar, de ampliar, pues, toda nuestra oferta. Ustedes saben, los que han trabajado en Internet, las cosas que se podría aplicar hacia la salud, hacia la industria, hacia la parte ambiental. Hacia, hacia todo. Por eso, prácticamente antes se llamaba Internet del todo. Y vemos que hay muchas tecnologías que empezaron a cambiar todo esto. De eso se habló profundamente, digamos, las grabaciones de esas sesiones que fueron más de 10 sesiones de profundización. Porque aquí lo que queríamos iniciar en el cambio era mostrarles que hay que cambiar, digamos, la mente. No es un curso adicional, es un nuevo paradigma. Y entonces, en esa parte, pues, Internet salió a través de Cisco, mostrándonos una ruta, ¿no? Y esa ruta es clara. Definitivamente, la base de todo esto es Python. Habíamos dicho que hay otros cursos como los de Model Drive, los de APIs, ResApi, también que hay un curso corto. En donde son la base de toda esta parte de programabilidad. Ya vendrán los orquestadores, como lo ven. Y prácticamente tenemos que hacer una combinación de esfuerzos con los desarrolladores. ¿Sí? Por eso el nuevo perfil se llama NetDevoss. Entonces, mire que Cisco nos presentaba prácticamente hacia dónde teníamos que ir. Muchos de ustedes reconocen muchos de estos temas y los manejan. Pero ellos lo clasifican en estas cuatro etapas. Con este curso creemos que ustedes lleguen a esta etapa azul. donde se trabaje el Cloud, Python, ResApi, Nefcom, Jam, Fabrics. Porque, digamos, que las nuevas redes necesitan de esta estructura de Fabrics, que son toda la parte de VH que necesitarían para trabajar, digamos, en las redes automatizadas. Y como también se dio una clase extensa de la parte de virtualización, pues, los equipos se están virtualizando. Y aquí, en esta parte de DevOps, nos presentan 79 sandboxes, en los cuales ya podemos hacer prácticas. Necesitaríamos, sí, conexión a Internet. Pero de eso, a comprar un equipo que de pronto puede estar entre los $1,000 o $1,500 dólares, pues, es más factible que nos compren un Internet para hacer todas estas prácticas, que al final nos van a mostrar una consola y podemos configurarlo tal cual como se configura el iOS de un router. Y también entrar a la parte de dockerización en e-containers y lo que son Kubernetes para poder manejar todo lo que es automatización. Entonces, mire que esa ruta se mezcla con estos temas. Pero, si ustedes ven, prácticamente todo lo que se hacía en redes ha empezado a cambiar. Muchas cosas se manejan, algunos conceptos aquí internos, pero cambian. Pero ya no tenemos el cable, ya no tenemos el aparato físico. Es más, los poquitos aparatos físicos ya en las nuevas redes, porque hablábamos de tres redes, ¿no? Las tradicionales que todavía hay. Entonces, yo puedo seguir orientando mi curso de CCNA, porque todavía hay en Colombia muchas redes tradicionales. Otras que están migrando, que es, digamos, que una combinación, una parte híbrida, que tiene algunos equipos que ya están funcionando, que son controladores, y otros que son totalmente automatizados. Entonces, cada uno debe decidir qué va a orientar y hacia dónde quiere enfocar sus estudiantes de sus academias. Sí, pero la verdad hemos mostrado bastante información para que ustedes se den cuenta que la gente tarde que temprano va a migrar hacia todas estas tecnologías, porque son mucho más económicas y más eficientes. Entonces, a raíz de eso, habíamos dicho que este curso tiene cuatro capítulos. Vamos a hacer el resumen práctico, práctico, ya, porque la teoría, digamos, que ya quedó en las grabaciones. De lo que es entornos. Entonces, vamos a crear ahorita, el día de hoy, un entorno rápidamente para recordar algunos comandos. Vamos a explorar unos recursos de DENET, o sea, vamos a abrir un router y vamos a hacer unas prácticas también en esta parte, en este repaso. En la parte de contenido, pues, vamos a mirar algunas herramientas que se empiezan a tragar. O sea, vamos a dar el contexto y vamos a tragar JIT. Y aquí vamos a tragar formatos. Ya, digamos que alcanzamos a llegar a formatos y a lo que se llama el control de versiones. Entonces, vamos a tratar de hacer un script y a partir de ahí, hacerle control de versiones y subirlo a la nube y también trabarlo desde Packet Tracer para abstraer toda la información de una red, que fue la red y el ejercicio primero que yo les mostré. Esta es la primera parte. Entonces, vamos a hacer esa recapitulación práctica para recordar todos esos comandos. Yo les decía que son muchas herramientas y muchos comandos, pero vamos a hacerlo de una forma más corta. Ya viene el capítulo 5, que es de redes. Entonces, aquí ya vería una combinación de Internet, las cosas y las redes tradicionales que ya manejamos. Más el controlador. Digamos que podríamos hablar de redes híbridas. Esto va a estar a cargo, si no estoy mal, del ingeniero Javier. Y a partir de ahí, pues hay otros capítulos ya como modelos de implementación en la nube, infraestructura automatizada y lo que son los orquestadores. Entonces, aquí está el panorama completo del curso de Internet. ¿Sí? Ya haciendo esta recapitulación, entonces vamos a empezar con los entornos integrados. Yo les decía que hay muchos y todos funcionan. Simplemente uno se va acomodando al que ustedes se... al que ustedes manejen. Pero, pues, para este curso habíamos tomado Visual Studio Code. ¿Sí? Que es una excelente herramienta. Y para ello, pues, entonces queremos recordar que ustedes estaban manejando o en máquina virtual, si no quieren, digamos, utilizar su equipo. Para estas explicaciones yo lo voy a utilizar en escritorio, porque, pues, los recursos de mi equipo no me alcanzan para abrir todo. Y también lo pueden trabajar quien desee por PowerShell. Ahorita yo les voy a mostrar cómo se podría trabajar. Y también desde la parte de Visual Studio Code, pues, trabajarlo directamente. Haciendo, pues, ese pad. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una práctica. Entonces, los invito a abrir Visual Studio Code para recordar prácticamente cómo se hace un entorno. y cómo vamos a empezar a unir el entorno con el script, con los formatos, con la API y con Postman para cerrar, digamos, vamos a unir todo lo que hemos visto en un solo ejercicio que vamos a empezar a hacer hoy. Entonces, por favor, me confirma con la manito arriba si ya están en Visual Studio Code. Gracias, profesor Luis. Gracias, Javier. Gracias, Andrés. Sí, la idea es que me suban la manito para poder darla. Gracias, profesor Ayvón. Entonces, en la primera, en la primera parte, pues, nos extendimos porque queríamos dar un panorama general y real de todo lo que se quiere involucrar con este cambio. Este cambio depende de cada persona. Pero el cambio, ustedes saben que con tecnología van muy rápido. Bueno, ya veo que ya todos subieron la manito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí donde dice terminal. Hay una manito levantada. Hay una manito levantada del profesor. Entonces, si quieres darle la palabra. Bueno, vale. Es que no alcanzo a ver. ¿Quién? Espérame, ¿quién me perdió? Dime. ¿Lo escuchamos? No lo escucho. Yo miro quién es. No veo ninguna mano levantada. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿podemos seguir? Sí. ¿Me escuchan? ¿O se me fue la señal? No, sí. Te escuchamos perfecto. Ah, bueno. No hay problema. Entonces, estamos aquí en Visual Studio Code. Es una herramienta que hemos escogido. Bueno, le damos aquí donde dice nuevo terminal. Nuevo terminal. Y aquí nos abre un terminal. Vamos a esperar a que... A que cargue. Listo. Y se van a ubicar en la ruta. Bueno, digamos que yo tenía por aquí... Bueno. Voy a... A volver a mi escritorio. Recuerden que para correr la ruta de C dos puntos juntos. Voy a borrar aquí. Ya les voy a explicar. Vamos a empezar desde cero. Y en este momento... Vamos a estar en la ruta de su escritorio. Cada uno mira la ruta. Recuerden que para llegar allá... Pues ustedes... Con la... Comando CD. Y le escriben, por ejemplo, desktop. Si no están en el escritorio. Hasta que les aparezca aquí. Todos se van a ubicar en el escritorio. Y una vez que estén en el escritorio... Vamos a crear una carpeta. Entonces con el comando... MKDIR... Le vamos a colocar un nombre que diga... Primer proyecto. O ponganle un nombre corto. Por ejemplo... Proyecto 1. O... Le voy a colocar... D-NEPLA a mi carpeta. El que ustedes deseen. D-NEP. D-NEP. Listo. Y una vez se cree... Aquí me está dando la fecha y hora de creación. Le vamos a dar aquí a donde dice... Archivo. Abrir carpeta. Yo como la dejé en mi ruta de escritorio... La voy a buscar en escritorio. 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 Y por acá dice... Yo voy a ver una carpeta que dice D-NEP. Acá está. Y la vamos a seleccionar. Seleccionar. Él empieza a cargar. Se demora un momento. Y aquí ya me apareció la carpeta. Mira. Listo. Entonces, siempre que vayan a hacer... Un proyecto, un script... Hagan este procedimiento. Pregunto. ¿Ya todo el mundo tiene su carpeta en visual? Cargada. Profe Wilson, ¿podrías repetir el proceso? Sí. Gracias. Le dan aquí donde dice... Terminal. Nuevo terminal. Y cuando abren aquí... Buscan la ruta que esté en escritorio de sus computadores. A veces aparece ahí. Digamos que si yo ya... Aquí yo no estoy en la ruta. Entonces, le doy dos puntos y me devuelvo. Voy a devolverme. Y le doy C, dos puntos y me devuelvo. Y digamos que me apareció así. Entonces, la mía tiene que estar en desktop. Para ir C, D, desktop. A mi escritorio. Y le doy. Y él aparece así. Tiene que aparecer en su escritorio. O en su... Digamos... Disco duro C. Donde ustedes quieran. Pero digamos que yo la ubico aquí para mostrar rápidamente. Porque tengo varias carpetas en varios lados. Y después me demoro ir buscando. Entonces, para borrar pantalla aquí le dicen C, L, C, L, S. Y deben quedar ahí. Cuando estén aquí, le dan mkdir. De make directory. O sea, crear un directorio. Mkdir. Y con esta crean la carpeta en escritorio. Una vez la creen. Se van aquí a donde dice archivo. Abrir carpeta. La buscan. Yo la llamé de NEP. Usted le puede colocar cualquier nombre. Y le dan seleccionar. Y... Pues... Ella carga ya. Listo. Entonces, manito arriba. Y vamos a realizar los siguientes comandos. Para dejar nuestro entorno listo. Todos están aquí, por favor. Mano arriba. No sé por qué no puedo ni ver las manos. Bueno. Estando aquí. Lo que deben hacer. Bueno. Voy a cerrar este terminal. Entonces, ya todos están acá. Le van a dar control, chip, P. Control, chip, P. Le abre esta terminal. Y le van a decir crear nuevo terminal en el área de trabajo activa. Control, chip, P. Las tres teclas al tiempo. Y le abre el terminal. Directamente dentro de la carpeta de NEP. O sea, ya le da la ruta de una vez. Teclas control, chip, P. Y estando ahí. Vamos a verificar la versión. Si ya tienen instalado Python en su equipo. Es lo primero. Porque necesitamos que tengan instalado Python. Yo creo que la gran mayoría habían... Dejado a menos de que hayan formateado el equipo o algo. Entonces, vamos a verificar con Python. O sea, con PY-P. Puede ser. Es una forma. ¿Sí? Le doy Enter. Y me sale todo lo que yo tengo aquí instalado. Y me deja en el RPL. ¿Sí? Listo para trabajar. Yo puedo hacer una prueba. Vamos a decir que 8 por 8. 64. 3 por 3. Listo. Si usted hace una operación aquí en Python. Y le funciona. Es porque su Python está funcionando bien. Y nos da la versión. Con ese comando. Con Control Z. Vamos a salir. Y le damos Enter. Y... Él ya me deja otra vez. Con CLS. Borramos la pantalla. Y quedamos ahí. Si no quiero ya entrar al RPL. Pues vamos a darle aquí. Por ejemplo. Python.exe. Python. .exe. Como si fuera un ejecutable. Y solo me sale la versión. Listo. Más rápido. Entonces, verificando que tienen Python instalado. Aquí le damos Control Z. Y Enter. Y volvemos a salir. Y borramos con CLS. Listo. Para mantener nuestra pantalla limpia. Cuando estemos aquí. Pues lo único que hemos hecho. Es crear la carpeta. Verificar que esté Python. Y vamos a empezar. A crear nuestro primer. Environment. Virtual. O nuestro ambiente virtual. O protegido. Hablemoslo así. Entonces con el comando. Py. Py. Menos M. Y le van a colocar acá. Virtual. B. Environment. Virtual Environment. O sea. Ambiente virtual. Significa esto. Espacio. Y le van a poner un nombre. Pongámosle Cisco. Ustedes le ponen el que quieran. Así. Directamente. Entonces. Py. Menos M. Virtual Environment. Cisco. Y aquí le estamos dando el nombre a nuestro ambiente. Entonces le voy a dar Enter. Y él se demora un momento. Él empieza a crear. Miremos acá. Mire. Empezó a crear librerías. Script. Y mire que aquí empieza a generar el Python que va a trabajar en este ambiente. El ejecutable. Pero también. Mire como se me empieza. A crear. Archivos que va a necesitar dentro de mi ambiente. O sea. Que lo que él está haciendo ahí. Es aislar el Python de mi. De mi equipo. Con el Python que yo necesito acá. Mire. Está instalando y creando todo. Esto no lo tenía. ¿Se acuerda que tenía mi carpeta sola? Listo. Ahí ya quedó creado nuestro ambiente. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Listo. Gracias. Entonces cuando yo tengo mi ambiente con este comando. Van haciéndose su listadito de comandos. Porque al final vamos a tener más de 200 comandos uniendo GID y todo. Pues entonces ahí se los van aprendiendo. Después vamos digamos a llegar a la ruta. Mire. Si yo bajo acá. Voy a cortar acá. Voy a cortar acá. Estoy dentro de la carpeta. Ahora tengo que irme a donde dice Cisco. Que yo creé. Entonces yo le doy CD. Cisco. Y resulta que ya estoy dentro de la ruta Cisco. Ya estoy aquí. Si yo abro aquí la ruta Cisco. Tengo que irme ahora a la ruta script. Entonces yo le escribo CD. Script. Scripts. Listo. Como está acá mira. Scripts. Listo. Y le doy Enter. Y ya estoy en la ruta scripts. Scripts. Acá. Y si yo le doy click acá. Voy a darle. Este. Porque yo puedo trabajar con PowerShell. O con Bat. Si. Entonces yo voy a activar. Con PowerShell. Como la activo. Le voy a dar punto. Con la tecla Alt 92. Voy a sacar el Backslash. Y ahí le voy a escribir. Activate. Punto PowerShell 1. Así como dice esta ruta acá. Activate PowerShell 1. Y le voy a dar Enter. Y. Él. Me debe aparecer mi entorno acá. Mire que me apareció mi nombre de entorno. Y cuando esté aquí a mano izquierda. Quiere decir. Que mi entorno. Ya está funcionando. Vamos ahora a desactivarlo. Desactivate. Espera que. Este teclado siempre lo escriben. Desactivate. Desactivate. Deactivate. Es deactivate. No es des. Sino. Deactivate. Deactivate. Ahora. Comando. Vamos a desactivar. El entorno. Entonces le damos. Enter. Y. Mire que ya se me desapareció. Vuelvo con la flechita arriba. Lo activo. Vuelvo con la flechita abajo. Y lo desactivo. Listo. Vamos a hacer ese ejercicio hasta ahí. Ya tengo mi. Entorno creado. Voy a activarlo y a desactivarlo. Varias veces. Para irse grabando los comandos. Me avisan con la manito arriba. Listo. Bueno. Gracias. Ahora. Estando aquí. En nuestro entorno. Lo que vamos a hacer es. Vamos a salir. Voy a salir de aquí. O sea. Me voy a devolver. Y voy a salir de aquí. Yo puedo crear mis archivos. Y mis scripts acá. Pero pues. Yo no quiero confundir. Mis archivos. O sea. Que con el. Entorno activado. Primero lo activo. Tengo que activarlo. Y cuando esté activado. Voy a salir. Le doy. CD. Punto. Punto. Salgo. Y le doy. CD. Punto. Punto. Salgo. O sea. Voy a salir dos veces. Para aquí. Para quedarme en la carpeta de net. Acá. Para colocar mis archivos. Separados a mi entorno. Digamos que todo está en la carpeta. Pero pues. No lo quiero meter. Ni en la librería. Ni en los scripts. Para que se me vuelva todo esto lleno. Si yo tengo acá. Por ejemplo. Y ese script. Que estoy creando. Pues se me vuelve esto. Muy tedioso. Para manejarlo. Todo unido. Y estando aquí. Le voy a instalar. Un programa. Que maneja los requerimientos. De mi entorno. Entonces. ¿Por qué hago el entorno? Porque aquí voy a instalar. Versiones controladas. Entonces. Con el comando. PY. Menos M. PIP. Y aquí le voy a colocar el PRIZ. PRIZ. Es un programa. Que me permite. Controlar. Pues digamos. Los requerimientos. Que vaya haciendo. Instalaciones de módulos. O. Si. De módulos. Que yo necesite. Para ejecutar. Le voy a dar. Enter. Y él empieza. Aquí ya que. Digamos. Ya que. Ya que. Ya que. Instalado. Si. Y. Vamos a. Abrir. Un documento. Con ese mismo comando. Con la flechita. Arriba. Le doy. PRIZ. Y con la. El mayor. Le estoy asignando. Esto. Esto significa. Que asignación. A un documento. Que se llama. Requerimientos. Punto. TXT. Entonces. Que le estoy diciendo. Que a partir de este control. Me cree este documento. De TXT. Y. Me le haga seguimiento. Le voy a dar. Enter. Y mire que aquí. Me apareció. Mi documento. De TXT. Mire. Está vacío. Pero ya me apareció acá. Entonces. Hasta el momento. No he hecho. Sino crear el entorno. Activarlo. Desactivarlo. Y crear. Instalar el programa. Que controla los requerimientos. Y abrir el documento. De requerimientos. Y decirle. Hágamele seguimiento. A este documento. Pero como yo no sé. Qué versión. Tenga. O necesite. O yo quiero actualizar. Por ejemplo. Mi Python. O actualizar. Todo lo que yo. Va a trabajar. En mi entorno. Pues tengo un comando. Que se llama. PY. Menos M. PIP. Que es la forma de instalar. Install. Y aquí le voy a decir. Yon yon. Upgrade. Upgrade. Qué significa upgrade. Actualización. Y PIP. Con upgrade. Le estoy diciendo. Actualíceme. 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 Todas estas instalaciones. Que tenga este entorno. Entonces le voy a dar aquí. Y él empieza. A verificar. Y puede que le llegue a salir. Una advertencia. En amarillo. O no. Entonces. Él me dice. Que yo tengo la versión. 19.2.3. Si. Dice que. Está. La está desinstalando. Exitosamente. Porque de pronto. La considera. Si. Y ahora dice. Que fue instalada. La 21.3. O sea. Este comando. Me está actualizando. Y me dice. Trabaje con la 21.3. Y con la 19.2. No. Listo. Estoy actualizando. Y estoy alistando. Mi entorno. Si. Y para ver. Si me está funcionando. Mis requerimientos. Vamos a instalar. Dos librerías. Que vamos a trabajar. Una request. Request. Request para hacer peticiones. A partir de las APIs. Y una. De JSON. Para trabajar formatos. Porque aquí se trabaja. En HTTP. Y el formato más usado. Cuando vamos a hacer. APIs a servidores. Y solicitudes. O digamos. Aplicar los. Los verbos. Pues allí. Tenemos que utilizar. Estas dos librerías. Para instalar la librería. Lo mismo. PYM. Menos M. PIP. Install. Y aquí. Le voy a decir. JSON. Esta es la primera. Voy a instalar. Voy a instalar esa librería. Que para estos primeros ejercicios. Voy a necesitar. Aquí empieza a instalar. La librería. Y me dice. Que fue instalada. La 19.3. Exitosa. Pero en mis requerimientos. Mire que todavía. No hay nada. Entonces. Yo que hago. Como ya tengo mi comando. Aquí abajo. Con la flechita. Voy a buscarlo. El que yo le dije. PIP. Freeze. Requerimientos. TXT. Con el que cree. Y le voy a decir. Actualísemelo. Y mire que aquí. Me dice. Listo. En mi requerimiento. Ya está. Que me instalo esto. Y esto empieza a controlar. Todo lo que yo vaya a instalar. En mi entorno. Si yo necesito. Pasarle esto a alguien. Pues le dé los requerimientos. Y instala. Tal cual las versiones. Para que funcione. En cualquier parte. Y vamos a instalar. De nuevo. Otra que se llama. El request. Entonces. Con el mismo comando. De. PIP install. Le vamos a instalar. La que es request. Y yo se las voy a explicar. Para que es request. Que es para. Lo que es hacer peticiones. Desde python y postman. En las apis. Entonces. Aquí me la está instalando. Y. Vamos a hacer. El envío. De esta otra. A mi requerimiento. Entonces. Le voy a dar click acá. Y le doy. Enviar a requerimiento. Él me lo actualiza. Y mire que ya. Tengo. No solo jasons. Sino también tengo. El request. Y otras. Librerías. Que me instaló. Si. Ahora. Para terminar el día de hoy. Porque ya me pasé unos minuticos. Pero quería dejar. Como este entorno listo. Con el comando. Voy a borrar aquí. CLC. CLC. Con el comando. NI. De nuevo ítem. Voy a crear. Un. Documento. En python. Que se llame. Programa. Uno. Punto py. Listo. Y mire que. Me va a aparecer ahorita acá. En esta ruta. Le voy a dar enter. Me dice que fue creado. Y me apareció. Mi primer. Archivo. En. Python. Aquí es donde vamos a hacer. El script. Y vamos a empezar. A utilizar. JIT. Vamos a utilizar. Postman. O sea. Todo lo que son. Los requests. Y las APIs. Para trabajar. En control de versiones. Y pues todo lo que se necesita. En esta parte de automatización. Entonces. Ya creamos. Mire. En menos de 15 minutos. Creamos el entorno. El archivo. Que vamos a iniciar. El de requerimientos. Y quedamos listos. Para la próxima clase. Bueno. Muchas gracias. Qué pena. Con el tiempo. Que nos hemos gastado de más. Y en la próxima sesión. Nos veremos. Wilson. Muchísimas gracias. Por tu colaboración. Por tu participación. Listo. Listo.